Temprano, si usted soporta que hagamos un día como usted hoy. ¿Pero cómo un día? Un día, ya nos vamos entero a comer para su casa y todo. Ah, pues vámonos. ¿Usted soporta? Bueno, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a meter un niño, vamos a meter un niño. ¿Cómo son los de a 10? 50. ¿Cómo a 50 si son de a 10? ¡Mierda, mío! ¡Gabro! ¡50! ¡Salió ahí! ¡Bácalo con eso, eh! El otro tiene deuda. Un micrófono para tío Phillip. Un micrófono para tío Phillip. Hasta que Boli cogió una cuerda y compró el micrófono. Y compró el micrófono. Y yo cuando vi ese micrófono, yo llegué y dije, señor, por esto no tiene madre.